¿Cómo que tú me decíamos? Y no sabía decirte Hola muñecas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien En esta ocasión les traigo el video de este maquillaje Que la verdad es que es un maquillaje para una fiesta a la que vamos a ir al ratito Estuve utilizando varios productos nuevos Y pues sí, sin más que agregar, vamos a comenzar Y voy a comenzar con la base de maquillaje Ya traigo mi primer, ya traigo las cejas Entonces lo que sigue pues es la base Voy a utilizar estas de la marca de Tarte Que son las Shape Tape Matte Foundation Ya les había comentado en el video de compras que tomé dos tonos Porque el que yo creía que era, pues ese no lo tenía Ya estaba agotado Entonces para poder dar el tono más similar a mi piel Tengo que combinar ambas bases Pero entonces solo voy a estar utilizando el medium natural Porque ya quedó como la base naranja La base está rara, pero la verdad es que el acabado que deja es muy muy bonito Siento que es una base que oxida Entonces si ustedes tienen ya como su tono O ya tienen como algo muy similar a su tono Las invito a que elijan el más clarito Porque lo más probable es que les oxide así Y se vea como un poquito raro Luego voy a poner mi corrector Que pues obviamente voy a estar utilizando el Shape Tape de Tarte De este tono voy a utilizar el tono Light Medium Honey Para mi nariz únicamente Y para esta parte de las ojeras Ya cuando difumine en esta parte de la ojera Me gusta pasar la esponja con lo que queda del producto por mi párpado Para unificar un poquito más Sobre todo en el caso de cuando no utilizo sombras Porque eso me permite que se vea como más uniforme el azul Y bueno, como yo no tengo un polvo para sellar el corrector de la marca de Tarte Voy a estar utilizando el producto que utilizo casi siempre Que es el Air Spoon Este es el Extra Coverage en el tono translucent O translúcido Y después de dos años casi está por terminarse Fue un uso rudo No fue un uso diario Porque tampoco lo estuve utilizando diario Pero la verdad es que sí dura bastante tiempo Entonces una buena opción sería comprarlo Y como repartirlo Porque la verdad es que sí dura mucho, mucho tiempo Y ahora lo que voy a hacer para sellar todo el demás polvo de mi Más adentro del demás maquillaje que ya puse en mi rostro Es aplicar este polvito de la marca de Shairi Este es mi tono de piel Es el tono natural beige Por si a ustedes les interesa saber Y esto lo hago para que pueda aplicar de una mejor manera Y difuminar los contornos en mi piel Ahora voy a pasar a utilizar la paleta de contorno de la marca de Tarte Que es esta de aquí Y voy a hacer mi contorno Aunque este tono de contorno me da un poco de miedo Porque se ve demasiado, demasiado oscuro Y la brocha que voy a utilizar es esta Que es de la marca Face Secrets De un set que era como de contorno Puras brochas de rostro traía Y esto también me da un poco de miedo Porque la brocha como que también trata de concentrar el color Entonces vamos a ver qué sale Voy a agarrar súper poquito producto No está mal Pero no creo que sea lo que yo quiero para mi nariz Así que para mi nariz voy a tener que estar utilizando La paletita de City Color Y voy a usar este tonito de acá Porque la verdad es que la de Tarte Si se me hace demasiado para lo que necesito Y de todas maneras Si sienten que está muy cargado Yo lo que hago es pasar Mi brochita del polvo otra vez Y ya queda perfecto todo el asunto Ahora voy a pasar a tomar un blush Y voy a tomar el de la paleta Que la verdad lo estuve probando ayer Y me encantó el resultado Y voy a tomar súper poquito Porque en verdad es demasiado pigmentado Y lo voy a aplicar acá Por último voy a tomar un tono para iluminar Y voy a agarrar este que es el iluminador de la paleta Me gusta aunque si se le nota el glitter Entonces a la gente a la que no le gusta el glitter Probablemente el resultado no le va a encantar Y bueno voy a pasar con el maquillaje de ojos Entonces voy a estar utilizando la paleta Que compré de la marca de Tarte Que es la Rainforest of the Sea volumen 2 Estos son los tonos Vamos a ver que sale Les digo ahorita voy a una fiesta Entonces tampoco se espante Voy a comenzar con una brochita para difuminar Y voy a utilizar el tono marina Que es como el tono más bajito O como para cuenca que tiene esta paleta Y lo voy a aplicar acá Las sombras de Tarte se trabajan muy bien Pero no sé qué pasa con este tono Que es mucho más pigmentado en el empaque Que lo que es ya a la hora de aplicarlo Ahora voy a utilizar el siguiente tono Que es obviamente este tono de acá Que es el Sea Sight Este lo voy a aplicar con el mismo pincel Que estuve aplicando el otro tono El de Transición Y vamos a ver qué tal la pigmentación de este tono Bueno la pigmentación sigue sin ser lo que yo esperaba No sé qué está pasando con esta paleta El siguiente tono va a ser para mi párpado móvil Y para ello voy a utilizar esta prebase de Shimmer Que es de la marca G-Cat Beauty Siempre que yo utilizo en mis maquillajes un tono Shimmer Trato de aplicar una prebase Porque los tonos Shimmer son complicados Entonces para que se puedan adherir mejor Para que puedan pigmentar mejor Voy a aplicar esta prebase Y esto también ya me va a ayudar mucho Sobre todo en el asunto de la pigmentación Voy a aplicar primero el tono Sunset Con mi dedo En esta parte de aquí en medio Este sí me gusta Y luego voy a aplicar con el otro tono Que es con el dedo anular El tono que es Conch O Pearl Está bien voy a aplicar Pearl Solo porque una chica me dijo que no sabía Cómo hacerlo trabajar Entonces vamos a ver si es problema de la paleta O qué es lo que está pasando Pigmenta muy bien Pero si lo veo muy blanco Entonces voy a terminar pasando encima El tono Conch Ahora voy a intensificar un poquito Más el maquillaje Y lo voy a hacer con este tono de acá Que se llama Siren Y ahora voy a aplicar Y creo que hasta ahí el asunto no va tan mal Voy a pasar a hacer Todo el mismo proceso en el otro ojo Voy a utilizar este Que es de la marca de MAC Es el 263 Y voy ahora como a oscurecer un poquito Esta zona de abajo Para que se vea como un poco uniforme Lo voy a hacer directamente Con el tono Sea Side Y con el tono Siren Para que No perdamos mucho tiempo De esta manera Y por último Tengo muchas ganas de probar el tono Breezy Que es este tono de acá Es un tono Vean O sea está bonito Es como Como que tono es este amor No sabría decirte Está muy bonito Es que es como café Pero como con subtono gris Morado No sé Está súper bonito Y bueno Voy a pasar ahora A enchinar mis pestañas Para empezar a aplicar Rimmel Y todo eso Voy a utilizar Mi Rimmel de toda la vida Que es este De la marca de Shire El moradito Que es como De doble cepillo Voy a comenzar Siempre comienzo Con este cepillo De acá Realmente yo quiero Una capa súper delgadita Porque voy a traer pestañas Pustizas Y aquí están las pestañas Que me voy a estar poniendo El día de hoy Son estas de Ardell Que son de las Faux Mink En el modelo De mi Wispies Las Faux Mink En cuestión de Ardell No son malas pestañas Pero las que más me gustan Son estas O sea Disfruto todas Pero prefiero estas Entonces Estas son las que voy a estar aplicando Sinceramente yo nunca he sido fan De las De mi Wispies Y no sé Siento que se ven como raras En lo que se me terminan de secar Voy a continuar Como con el maquillaje Y voy a utilizar Ahora sí El tono Pearl Que Es como muy blanquito Para iluminar Esta parte De mi maquillaje Él como el lagrimal Ahora les voy a contar Cuál es como Mi secreto Para que el delineado Me quede bien Yo utilizo El delineador En plumón De la marca De Bisú Y ese es el que me ha gustado Más que todos los delineadores Que he utilizado Algo muy similar A este delineador Es el delineador En plumón De la marca De Natura Pero obviamente El delineador De Natura Es como Cuatro veces más caro Que este O sea este cuesta Como cincuenta Sesenta pesos Y el de Natura Cuesta más de doscientos Como doscientos Cuarenta Doscientos Cincuenta Entonces Este es el que voy a estar Utilizando Y lo que yo hago Es solamente Así como Como cerrar mi ojo Y hacer la línea Y ya está ¿Saben? Y ya luego Nada más como que Termino de De rellenar Esta parte de acá Y siempre trato De hacerlo Hasta la mitad De mi ojo No más allá Y listo Pues ya Más o menos Ya como que Acomodé las pestañas Ya quedé un poco Más conforme Con el resultado Ahora La verdad La sombra Que más me gustó Las sombras Que más me gustaron Fueron la shimmer Y me sorprende demasiado Porque yo Cuando recibí la paleta Estaba así como Son shimmer Y la verdad Es que me gustaron Muchísimo Las sombras Y ahora Quiero dar Como un poco De luz Aquí al arquito De mi ceja Pero Lo quiero hacer Con este iluminador Que está acá Que es el mismo Que me puse En la nariz Entonces Con un pincel Muy pequeñito Solo voy A dar Esa iluminación De esta manera Y Voy a pasar Ahora con el Labial Estos Van a ser tomados De este set Que recibí También de la marca De Tarte Entonces Los tonos Que quiero usar Son los que usé En uno de mis videos Que no sé si ya lo vieron O lo van a ver Que es el de la depuración De paletas De sombras Es como Esa misma combinación Entonces Voy a estar agarrando Estos dos tonitos De aquí Son glosses No son pigmentados Obviamente Pero La verdad es que Eso es lo que quiero No quiero algo así Demasiado cargado Porque todavía es de día Entonces Primero voy a aplicar Primero voy a aplicar Este tono de acá Que es Como el más Bajito Y por último Voy a aplicar Este aquí Que está más rosita Parece Casi lo voy a concentrar Únicamente En la zona Del centro De mis labios Entonces Así es como Queda el resultado Y voy a pasar Ahora sí Por último Por último Por último A aplicar un poco De iluminador En esta zona De acá Porque como les digo Está muy bonito Pero sí se notan Las partículas De glitter Y de shimmer A mí no me molesta Pero sí Sí se nota Y bueno chicas Pues eso ha sido Todo por el video De hoy Así quedó El maquillaje terminado Ya da muchísimo El cambio Con la blusa Con el cabello Planchado Y todas esas cosas Entonces Pues espero Que este video Les haya gustado Ya saben Que si tienen Alguna duda Comentario Sugerencia Lo pueden escribir Aquí abajito En la caja De comentarios También les voy a dejar En la caja De descripción Los links directos A mis redes sociales Está mi cuenta De Instagram La cuenta De canal De YouTube También tenemos El canal De blogs Mi página De seguidores En Facebook Y también Estamos por abrir O ya abrimos Nuestro siguiente canal Que es el canal De recetas Es un canal En el que Les voy a dar Muchas recetas De las que yo hago Usualmente Para mi comida Postres Y cosas así Que me encanta Cocinar Ustedes lo saben Y Pues sí Eso es como Básicamente Lo que va a ver En ese canal Las invito A que vayan A mi cuenta De Instagram Personal Porque ahí Les Básicamente Les cuento Mi día a día Entonces Ahí sí hay Mucho Mucho Ya como Más personal Que contar Y bueno Pues yo me despido Ya saben Que yo las quiero mucho Les mando Muchos besos Y nos vemos Muy pronto En el siguiente video Bye